Un millón de euros dejo de trabajar, sí, yo creo que sí. Un boletillo de estos no te retira. Depende del dinero que me gane. Si es mucho, pues a lo mejor me lo plantearía. Depende de la persona, depende si somos más jóvenes, más ancianos, depende si ya tenemos una vivienda pagada. Realmente ya nos tendría que tocar, entiendo yo, que dos o tres números de la lotería para poder dejar de trabajar. ¿Cuánto dinero tiene que tocarte en la lotería de Navidad el próximo sábado para poder dejar de trabajar? Ya lo han oído, la respuesta no es sencilla porque depende de muchos factores. ¿Cuál es nuestra edad? ¿Cuál es nuestro ritmo de vida? ¿Dónde vivimos? Enseguida vamos a echar cuentas para ver cuál es la respuesta a esta pregunta. Pero además, sigue descendiendo la natalidad en Aragón. En nuestra comunidad muchas son las parejas que se plantan tras su primer hijo y eso va a tener consecuencias en el futuro. Estamos a tiempo de comprar un décimo de lotería. Estamos todavía a tiempo de comprar ese décimo de lotería para el próximo sábado, sorteo de la lotería. Cristina, como les estamos contando desde el principio del programa, nos preguntamos hoy. Cristina Santana, muy buenas tardes. ¿Cuánto nos tiene que tocar para dejar de trabajar? Muy buenas tardes. Pues efectivamente, ganar la lotería es el sueño de muchos que cuando llega esta semana empiezan a imaginar que harían con todo ese dinero. Se pueden hacer muchas cosas, pero ¿se puede dejar de trabajar? Y si es así, ¿cuánto dinero es necesario para hacerlo? Bueno, pues la realidad es que no hay una cifra exacta. Habría que tener en cuenta muchos factores, como por ejemplo la edad de la persona, su ritmo de vida y el coste de sus necesidades. Pero además, fantasías aparte, también habría que considerar que no cotizar a medio y largo plazo tiene consecuencias. ¿Quién no ha soñado alguna vez con hacerse millonario? Con el dinero de la lotería se pueden cumplir muchos deseos, pero ¿es uno de ellos dejar de trabajar? Con un millón de euros dejo de trabajar. Sí, yo creo que sí. Si un boletillo de estos no te retira. Depende del dinero que me gane. Si es mucho, pues a lo mejor me lo plantearía. Diferencia de opiniones, ya que es difícil saber con qué cantidad puede uno retirarse. Hay que tener en cuenta diversos factores. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si uno tiene un décimo agraciado con el gordo? 400.000 euros menos la retención de Hacienda, es decir, 322.000 euros. Imaginemos que tenemos 42 años y que la esperanza de vida son 82 años, con lo cual debemos estar 40 años disfrutando de esos 322.000 euros. Pues esto dividido entre 40 años sale a 8.000 euros aproximadamente, que mensualmente sale unos 670 euros. Con lo cual realmente ya nos tendría que tocar, entiendo yo, que dos o tres números de la lotería para poder dejar de trabajar. Hay que recordar también que no trabajar y por lo tanto no cotizar tiene consecuencias. Con lo cual no vamos a poder disfrutar de los servicios de la seguridad social. Deberíamos llevar o bien un acuerdo con la seguridad social o bien en todo caso contratar un seguro privado. Pero si esto hace perder la ilusión, siempre se puede echar mano de la sabiduría popular. Al que de joven no trabaja, de viejo duerme la paja. Y recordar que aún trabajando, ese dinero puede ayudar a hacer realidad otros sueños. Por cierto, programa especial en Aragón Televisión el próximo sábado desde las 8 y media de la mañana aquí en esta casa, porque este año sí toca en la comunidad aragonesa. Se lo vamos a contar aquí en Aragón Televisión.